¿Qué podemos decir? Estamos en una situación de lo más crítica, no hay dudas, y todos lo sufrimos, todos los del lado de los más humildes y también de las clases medias. Pero hay algo que parece irreal. No podemos imaginarnos cómo puede ser un gobierno que atuve tan irracionalmente y tan salvajemente. Que no se interese por nada del pueblo, de la gente, de las pérdidas de todo lo que atañe al bienestar, a la vida digna, al trabajo, a la salud, la educación, la vejez, la niñez. Ni hablemos de la ciencia y la tecnología. Violación de secretos, falsificación de documentos, lavado de dinero, etc. Vaya cal transparencia, vaya que legalidad, vaya gobierno. Siguen aumentando los ya impagos servicios básicos, los cables, los transportes, los taxis. Ojo, compañeros, están creando un clima que es de tensión insalubre para todos los trabajadores, con incertidumbre sobre las fuentes de trabajo. Van por los sindicatos. Presionan con multas y aprietes. No podemos quedarnos mirando y debemos y tenemos que enseñar a los votantes, populares y a todos, que el voto no debe ser nunca para las mentiras. Las mentiras de las promesas de campaña, que íbamos a estar en la pobreza cero, hoy duelen más que lo imaginado. Se pasó con las estafas menos pensadas de un gobierno que habla de transparencias y descubrimos que en sus campañas electorales, las donaciones del año 15 y 17, fueron estafados muchos, incluso colaboradores de Cambiemos y hasta trabajadores y gente que recibían la ayuda social. Estas estafas son analizadas como delitos posibles, asociación ilícita. Quieren solo que nos aprietan, no podemos votarlos a los que nos aprietan, nos matan, nos reprimen, nos usan. Debemos capacitarnos y ver cómo nos quieren torcer la realidad y seguir echándole la culpa a otros. El gobierno no la sufre, sino que no le interesa. No quieren ver la degradación de una familia sin casa, los chicos que van a comer a comedores escolares o de ollas barriales, miles durmiendo en las veredas. Nunca la Argentina estuvo tan mal en democracia, como ahora, sin corte suprema, sin constitución nacional, un gobierno ruin y miserable. Esto es ya una dictadura, compañeros. ¡Apán, yo confío a mi, 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 Gracias.